Alex, webi, webi, plagas A gritos piden que cante y los haga bailar Vuelvo a escuchar las voces, lucen de dos comas Y combina tu música, pa' que nos haga bailar A gritos piden que cante y los haga bailar Vuelvo a escuchar las voces, lucen de dos comas Y combina tu música, pa' que nos haga bailar Chicas, nueva se llegó el súper dotado Es de lírica agresiva que nunca se ha agotado Bailando de noche conmigo, te divertiste Y viste, te lo debuito, no era el chiste Es una muchacha, que es lo cual del público Ya llegaron los chasclamas, todo el público Yo en esto me destaco, papá dosato Si te quiso la ropa, pasame un buen dato Lo mismo que yo me toco, también lo saco No te pongas fresca, yo cualquier arrajo A gritos piden que cante y los haga bailar Vuelvo a escuchar las voces, lucen de dos comas Y combina tu música, pa' que nos haga bailar Y combina tu música, pa' que nos haga bailar May, yo no puedo entender Que esta noche usted no haya bailao' Si su traje se le ve exagerao' Y yo con la música estoy en mandao' Y yo con la música estoy en mandao' May, que yo no puedo entender Que esta noche usted no haya bailao' Si tu traje se te ve exagerao' Y Frank con la música que te mandao' Así que mami, zúmbate, come el programa Después de la disco, nos vamos a la cama Así que mami, zúmbate, come el programa Después de la disco, nos vamos a la cama Bailando en la pista, loco de remate Ya tú sabes por qué me dicen el cuarto bate Ya Nuris te canta, ya el Frank la monta Don Omar con su melodía como impresiona Ella cuando baila, mira se emociona Sabes que este trío no la decepciona Me paga por hora, me paga el cantarle Y si no hay dinero, me paga con carne Así que mami, zúmbate, come el programa Después de la disco, nos vamos a la cama Así que mami, zúmbate, come el programa Después de la disco, nos vamos a la cama Donde el baby doll, saca la champaña Sentirás el tronco de esta enorme plaga Donde el baby doll, saca la champaña Sentirás el tronco de esta enorme plaga A gritos piden que cante y los haga bailar Vuelvo a escuchar las voces, cruce de dos o mar Y combina tu música Pa' que nos haga bailar Y a gritos piden que cante y los haga bailar Vuelvo a escuchar las voces, cruce de dos o mar Y combina tu música Pa' que nos haga bailar Mira, mejor que nosotros Lo dudo